Siempre hemos dicho que hay más decesos de los que se reportan diariamente por el Gobierno de México. ¿Por qué? Porque hasta ahora se reportan sólo aquellas personas que tuvieron su prueba de COVID, que salió positiva y que lamentablemente fallecieron. Pero hay más personas, hay más defunciones. Para poder saber si fue por COVID, si fue por otras razones, pues es un comité científico quien debe establecerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.